¡Suscríbete! 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 Opiniones encontradas en torno a la posibilidad de que Kenia encabece una fuerza multinacional en Haití Por un lado, veteranos y otras personalidades de Nueva York consideran que tal vez sería una buena idea siempre y cuando se eviten los abusos Cualquier ayuda que se le pueda dar al pueblo de Haití, el pueblo dominicano debería estar sumamente contento Lamentablemente el pueblo haitiano es un gobierno fallido y ellos necesitan ayuda Y a nosotros, los dominicanos, nos conviene, ya sea cualquier país Mira, lo que me encuentro raro es por qué Kenia y los países supuestamente desarrollados no se han puesto a disposición de ayudar al país más pobre de nuestro hemisferio La realidad es que Estados Unidos ha advertido a la policía keniana que se abstuviera de cometer abusos a la hora de que sus mil agentes policiales vayan al país caribeño Vecino a la República Dominicana y otros veteranos también consideran que esta idea no está bien Eso se puede ver muy feo, especialmente como los dominicanos son muy cercanos con los americanos Que venga otro país a involucrarse en esa situación puede ser bien grave o una situación bien débil Ese país no tiene los recursos para poder manejar una operación de esa capacidad Yo pienso que sería una mala idea que ellos entraran ahí con mucha fuerza, tratadas de gobernar Que ya hay un gobierno ahí, tienen su propia fuerza armada y se veía muy feo Yo creo que eso no debe de ser La realidad es que todos coinciden en que para enfrentar a las pandillas en Haití se debe poner mano dura Lo importante es que la conversación ya se está tornando en que tenemos que ayudar a Haití Lamentablemente la República Dominicana no se puede hacer esa carga porque nosotros tenemos 4 millones de dominicanos que están en la pobreza Tenemos que atender a los dominicanos primero Así que espero que ese desarrollo, ese empuje en la geopolítica se resuelva y que ese pueblo empiece a recibir la ayuda que se merece Los Estados Unidos se involucra con esa situación, sería mejor para ellos Yo digo eso porque como somos amigos con la República Dominicana, tenemos dos países que ya están aliados No es un extranjero que viene de otro lado para meterle la mano en esa situación Yo pienso que sería mejor que los americanos se enteren y que ayuden y que den ese apoyo Y los resultados serían mejor, en mi opinión Cabe destacar que hay opiniones encontradas, pero la mayoría están a favor Aunque han advertido de la dureza de los policías kenianos Para muchos se debe tener vigilada a la policía de Kenia Porque a juicio de algunos, es acusada desde hace tiempo por organismos defensores de los derechos humanos De efectuar asesinatos y torturas Incluido el dispararle a civiles durante el toque de queda impuesto en Kenia Para combatir la pandemia del COVID-19 Vanessa Vásquez, América al Día Realmente lo que todos quieren señores, es que de esto se tome la mejor parte Que en Haití por fin, señores, logren controlar sus bandas Porque son sus bandas Es un país que realmente se ha dejado doblar el pulso Es un país con mucha crisis, con hambre, con tanta miseria, con tantas carencias Y realmente le pone la tapa al pomo el asunto con las bandas Que no hay paz, que no hay tranquilidad Bueno, la realidad es que son opiniones Nosotros vamos a seguir buscando reacciones Mientras tanto nos vamos a una pausa Y tenemos el análisis Y trabajos especiales Mantenga la sintonía con nosotros ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo Más con mi esposo Más con todo el pulso lindo ¡Gracias! ¡Bien viejo! ¡Bien viejo! ¡Deja la boca ahí! Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos Mejoramos la vida de la gente, de las viviendas, del hogar Que es una pieza clave Hoy le toca la victoria Eso yo lo ponía en duda Porque aquí nunca habían dado títulos de propiedad Oh, pero sí, yo se lo digo Ya ese título es de nosotros Que es un regalo de madre que no va a dar Y de padre también ¡Muchos cambian la victoria! Gracias a Dios Esto es mío Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro Pero para que ustedes sepan En el año 2022 Entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país Impactando a más de 126.000 personas Y ahorrándoles porque si no, no lo hubieran sacado más de 2.500 millones de pesos Don Luis Abinabel, yo le doy gracias a usted Porque ya uno con un título ya la cosa cambia Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático Te lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuga que está aquí Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo Y puede llegar tan lejos como tú quieras Seguridad y rapidez Envíos a toda la República Dominicana Desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612 Tu envío es más seguro con la colina Chipping Bueno señores, gracias por continuar con nosotros Bueno, me dice aquí Vanessa que tenemos ya a Miguel Estrella Vamos a tratar este tema Ustedes vieron este reportaje Me encantó Porque son veteranos que han servido a los Estados Unidos Y tienen la mejor opinión Opiniones encontradas Porque muchos piensan que si sería beneficioso Que estas fuerzas entren en Haití Una nación que está ahora mismo en su peor momento Que no encuentra paz, que no encuentra tranquilidad Pero por otro lado Otros dicen que no sería tan beneficioso Y la gran mayoría Que no son ni veteranos No, personas como dicen Que hay que revisar eso con Kenia Porque ellos tienen como una fama de agresivo Tenemos a Miguel Estrella Miguel, gracias por estar con nosotros Gracias a ti Araceli Si quiero aprovechar esta oportunidad Para saludar a Vanessa Por su alto profesionalismo Y de verdad que tengo un gran nivel de aprecio Por Vanessa, tu hija Y darte las gracias como siempre Por estar aquí en América del Día con todos ustedes Pues gracias Miguel Sí, Vanessa Se ha, bueno Ha puesto su mayor esfuerzo Una gran profesional La admiramos mucho Bueno, comenzaron las llamaditas Y nosotros en el aire Tenemos que prestar atención a este tema Miguel Me gustaría Este análisis para mí es muy importante Y para muchos amigos míos Haitianos Dominicanos Porque somos vecinos A la República Dominicana Eso de enviar policías kenianos a Haití Ha despertado mucha curiosidad de verdad Bueno, tiene sentido Tiene caracteres similares Porque usted está hablando de personas Personalidades o agentes de fuerza En este caso policías de Kenia Y los hermanos haitianos Que ustedes saben lo que pasó Luego de la revolución Que tuvieron cuando expulsaron a Francia Pues ellos mataron los negros simulatos Y quedaron siendo Un país esencialmente de negros Y eso quiere decir que Dos negros se entienden mejor Que otro tipo de negros Ah Ve acá Miguel Y será Y será que el color Dice mucho lo agresivo que son Porque también los kenianos En la En el tiempo de la COVID-19 En su peor apogeo Para 2020 Por ahí Pues fueron Dijeron mucho de ellos Muy agresivos Incluso hablaron de que asesinaron Muchas personas Bueno Eso es lo que se dice Sí Porque hubo una especie De protestas El gobierno Elevó los impuestos Y entonces El pueblo se tiró a la calle Como es normal Entonces Y yo O sea fue y Masacró a aquella gente O sea es un estilo Eh Operacional Que tienen estos soldados Que no vamos a decir Que son los únicos Eh Eso tiene un carácter regional Pero lo que estamos hablando Es Que Eh Acuérdate que África Fue sometida a mucha violencia Eh En gran parte Por Inglaterra Hubo otros países Por Inglaterra Fue vital allí Y lo sometía Con la violencia Y los mataba De una manera brutal Me parece que eso Lo que hizo fue Que les prendió Esa violencia también Eh Para Eh O sea Comprimirla Y luego devolvérsela A los agresores En este caso Los ingleses Piensas por ahí Pero Pero El africano Es una persona Pacífica Pasible Obviamente Su Eh Forma originaria De alimentación Era matando Grandes animales Ah Un elefante No se No se No se No se No se No se mata Tirándole besitos No Creo que hay una mezcla De todos estos pequeños factores Pero yo creo que en el fondo No son violentos Per se He tratado a muchos de ellos Y son gente de bien Porque yo veo eso como una esperanza en Haití Y quisiera yo Que sigan enviando De otros países Pero no que vayan a ser más agresivos Sino más bien que vayan a apaciguar la situación Que bastante cardíaca está en Haití Algo que tenemos que tener presente Es el hecho de que estos mil policías Que enviará Kenia a Haití Eh Llevan la La misión De Preparar Y organizar O reorganizar La policía haitiana En Haití O sea Es bueno que sepan eso Ellos podrán ayudar En En cosas Eh Que son marginales Quizás Eh Una que otra Pero La realidad es Ellos van a entrenar esas fuerzas haitianas Esos nuevos policías Y son los policías haitianos quienes van a enfrentar a las gangas Bueno, eso es un alivio No, Miguel, lo que tú estabas en decir Es una tranquilidad para aquellos que sienten esa curiosidad De que no vayan a pensar Que ellos van a inmiscuirse en los asuntos de enfrentamiento de bandas Sino más bien Adiestrar a los que están Para que puedan enfrentar a las bandas Sus bandas Porque son haitianas Correcto Que bueno Tienen Tienen mucha experiencia Tienen mucha experiencia en esto Que lo han hecho en otros países de África Y Es parte de su entrenamiento África No es tan fácil Eh De gobernar Pero Kenny ha estado bajo los ojos de Incluso De la famosa International Watch A Doug Que es una Ellos se encargan de vigilar Y siempre los Resultados que encuentran Es que es un país altamente violento Donde se violeran Eh Los derechos humanos Y donde se le da muerte A la gente Por cosas Que no deberían O sea Ellos han estado Bajo el escrutinio De esta Agencia internacional Que vela por los derechos humanos Y no No es el mejor De De los países Quizás para tú decir Es un ejemplo Para la paz Bueno Pero Es lo que hay en este momento Y parece Algo es algo Porque Si es Estados Unidos Que se decide Y envía como quieres malo también Si lo envía Francia Si lo envía Eh Cualquier país Y si lo envía República Dominicana Peor todavía Entonces Oigan Algo hay que hacer Anthony Blinken Anthony Blinken Secretario de Estado De los Estados Unidos Eh Andaba buscando Quien apareció Kenia Ahora nadie ha dicho Cuanto le dieron Pero sabemos que Eso lleva un costo Pero lógico Estados Unidos Los apoyan Ellos levantaron la mano Y dijeron Nosotros lo hacemos Claro Ellos levantaron la mano Y dijeron Nosotros lo hacemos No hay ningún problema Pero eso no está mal Pero se han sumado más países Se han sumado más países Por lo menos de boca Dentro de ellos Bahamas Si Eso Como te digo Nosotros tratamos Señores De llevar Tranquilidad Paz Sobre todo A muchos haitianos Profesionales Incluidos Hay periodistas Que Tienen mucha curiosidad Y además Escucha Las especulaciones De la calle Lo importante Es Lo que acaba de decir Miguel Ellos van A A A dar un Un tipo de entrenamiento No así A lidiar con las bandas Bueno Eso es tranquilo Eso da paz Tú sabes que Desde el asesinato De Joveniel Mois O Mois Como le llaman Los hermanos haitianos Pues Ha habido un desorden Se puede decir que es Un estado sin gobierno Muchos le llaman que es un estado inexistente Es un caos La institucionalidad Desapareció Entonces Esto hay que darle forma Nueva vez De nuevo Para que Haití Vuelva a convertirse En un país Funcional Verdad Con instituciones Que garanticen La vida del ciudadano Y ese tipo de cosas Eso va a tomar un tiempo Pero Yo pienso que Esta Esta fuerza De apoyo Que va a tratar De establecer Restablecer el orden En Haití Va a tener también La misión De eliminar Las gangas Y no hay otra forma De hacer eso Sino enfrentándola Me parece que por ahí anda la cosa Aunque no lo digan Aunque no lo digan Bueno Realmente Una cosa es Lo que se dice Pero eso nos trae paz Y otra cosa es Lo que se haga Porque si Algo se sale Se sale De las manos Del control No me digas a mi Que ellos se van a quedar De brazos cruzados Y se van a exponer Ellos van a buscar Alternativas Claro Ojalá No suceda a nadie Ningún inconveniente Mi único temor Mi único temor Y es el que debemos tener todos Es que haya una estampida Hacia la República Dominicana Y que la estampida sea masiva Y que no haya forma de enfrentarlos Que puede enfrentar mil Dos mil personas Pero cientos de miles Es imposible Tú no lo puedes retener Entonces Yo espero Que las autoridades dominicanas A través del CES Front Creen una estrategia con drones Que lo haga preventivo Que por lo menos le tenga miedo A los drones Y que monten los suficientes militares allí Para que presenten la fuerza Necesaria Para impedir Que una estampida haitiana Se desplace Hacia la República Dominicana Bueno Miguel Muchas gracias Muy acertada Y muy buena Tus opiniones Tu análisis De verdad Que Estamos haciendo un buen trabajo Y vamos a continuar Porque hay muchas personas Que así lo quieren Gracias Gracias a ustedes Bueno señores Mantenga la sintonía Con nosotros Nos vamos con más informaciones Y sobre todo Que tiene que ver Con nuestra isla hermosa Quisqueya No nos quedan La República Dominicana La República Cooperativa de Guyana Dieron un paso en firme Hacia el estrechamiento De relaciones diplomáticas Y comerciales Con la firma De seis acuerdos Que van desde Cuestiones energéticas Hasta agrícolas Y turísticas Con ocasión De la visita oficial Del presidente Guyanés El presidente Luis Abinader Y su homólogo De la República Cooperativa De Guyana Mohamed Irfan Ali Acordaron estudiar La manera de construir Una refinería De petróleo Y una planta petroquímica En las cuales República Dominicana Tendría una participación De un 51% Así como Explotar Un bloque de petróleo Donde también Hay gas natural Y producir conjuntamente Maíz Y soya Para la avicultura De ambos países Explicó Que la participación Del Estado Dominicano En la exploración De un bloque petrolero Tendrá Las mismas condiciones Que ofrece El Estado Guyanés A las empresas privadas En otra información En la República Dominicana El Senado Aprobó En segunda lectura El proyecto De ley De responsabilidad Fiscal De las instituciones estatales Presentado por El Poder Ejecutivo La pieza legislativa Dispone de condiciones Para el logro De un prudente Responsable Y transparente Gestión financiera Del Estado Creando reglas Para el comportamiento Fiscal Con el fin De garantizar El desarrollo económico Y sostenible Del país El objetivo Del proyecto Es reducir La incertidumbre En el mercado Financiero local Y otorgar Una mayor Previsibilidad Y margen de acción Para que la política monetaria Alcance su objetivo De mantener La estabilidad De precios Por último En la República Dominicana Dando seguimiento Al entramado Gavilán Muchos de los beneficiados Serán sometidos Por haber pagado Sobornos En la situación De sus antecedentes Criminales Informó la fiscal Soureli Jaques Indicó que el Ministerio Público Investiga Los alegatos Y evidencias Que sirvan Para demostrar Los supuestos Sobornos A su salida De la audiencia De conocimiento De medida De coerción La fiscal También informó Que siete De los principales Cabecillas En la red Que operaba En la Procuraduría General de la República Admitieron Sus responsabilidades Reiteró Que no son ocho mil Las personas Que aparecían Con registros alterados O borrados Sino dieciséis mil Novecientos cincuenta y ocho Conforme al peritaje técnico Cabe recordar El Ministerio Público También investiga Por lo menos A siete fiscales Contra los que solicitará Ante las jurisdicciones Correspondientes La designación De un juez especial En cumplimiento Del procedimiento Establecido En el marco jurídico Para la persecución Penal Contra servidores Del sistema De justicia Desde ese país Bello y hermoso A mí me encanta siempre Yo se lo he dicho Le voy a traer Diferente Vistas De ese país Maravilloso Para que usted se sienta Como en casa Así mismo Es sobre todo Los que estamos En tierras extranjeras Quisqueya la bella Nuestro país Maravilloso Nos vamos a una pausa Y cuando retornemos Señores Hablaremos De un tema Muy especial Cómo se expande El cólera Cuántos son los países Que a la fecha Ya han reportado Casos Después de la pausa La primera vez La expansión De Summit Street En los cinco condados Conocen De la parte El cólera постели El motor Más El motor El motor El motor El motor De la veja El motor Claudio Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sibao Meet sabe a nosotros Gracias por continuar con nosotros Señores, tenemos aquí imágenes pero también tenemos un trabajo especial Como les dije al inicio Bueno, al principio, antes de la pausa El cólera es una enfermedad mortal Pero podemos prevenirla 25 países en lo que va de año Ya han reportado casos de infecciones Y reitero, podemos prevenir esta terrible enfermedad De la cual algunos han escapado y pueden contar su historia Pero otros no la pueden contar Porque esta enfermedad los llevó a la muerte Es triste decirlo La realidad es, señores, que tenemos un trabajo especial Porque queremos que ustedes colaboren Para prevenir esta terrible enfermedad Y no sigamos contando más países Por el contrario, bajemos el número de casos El número de países que tienen esta enfermedad Y que han reportado esta infección Veamos El mundo está a la expectativa Ante la creciente y expansión de la enfermedad del cólera Cabe recordar que según la Organización Mundial de la Salud En lo que va de año 25 países han reportado casos Ante esta situación El organismo sigue evaluando el riesgo a nivel mundial Como muy alto Teniendo en cuenta el gran número de brotes Y su expansión geográfica Así como la falta de vacunas y otros recursos La realidad es que el cólera es causado Por la bacteria Vibrio cholerae Una bacteria responsable de una toxina Y causa un aumento de la cantidad de agua Que liberan las células que recubren los intestinos Este aumento del agua produce diarrea intensa Y las personas desarrollan la infección Por comer o beber agua o alimentos Que contengan la bacteria del cólera Cabe destacar que tras décadas de avances En la lucha contra el cólera Los casos vuelven a aumentar Incluso en países que no se había visto La enfermedad durante años La advertencia es para todos los países del mundo Ya que se trata de una infección intestinal aguda Grave Que puede causar la muerte Si no se trata a tiempo Sin embargo, hay que decir Que se puede tratar Y de hacerlo a tiempo Con agua potable y saneamiento Se puede prevenir Para concluir La capacidad general Para responder a los brotes múltiples Y simultáneos Sigue estando bajo presión Debido a la falta global de recursos Incluida la escasez De la vacuna oral contra el cólera Y de suministros para el cólera Bueno señores, en este trabajo especial Todo está dicho Con imágenes Para que usted aprenda A protegerse No solamente del cólera De todas las enfermedades Primero la higiene Señores Después Orientarse Digo la higiene Y después orientarse Porque ustedes saben Mantener su casa limpia Es lo que debe ser Mantenerse alejado De las contaminaciones Es lo que debe ser Pero sobre todo Conocer las enfermedades No es solamente el cólera Aprenda a protegerse De todas las enfermedades Y vamos a aportar Con nuestras autoridades Vamos a buscar La manera de proteger A nuestros familiares Amigos y relacionados Pero primero nosotros mismos Nos vamos por hoy Mañana los espero aquí Nueva vez en América al Día Con más informaciones